Hola amigos bienvenidos una vez más a hablando cómic otra vez con reviews de trade paperback art covers special editions artist editions y todo tipo de ediciones y recopilaciones del mundo del arte secuencial hoy vamos a hacer a otro de estos vídeos en los cuales vemos no solamente una historia en particular sino una edición en especial esto es una edición que habíamos anteriormente aunque no lo había abierto esto es el absolute edition está medio abierto ya de así vienen los absolute edition estas cajas blancas y los sacas y tenés el absolute edition que es una edición más grande en tapa dura y en caja bien así sellados y vienen con este papelito vienen con de todo un poco están muy buenos este es la afamada aclamada miniserie o saga de hash dentro del universo batman acá les pongo un poco más la información sobre el libro ok viene como les decía envuelto en plástico yo leí esta saga en troy paperback tenía tengo los dos tres paperbacks los tenía creo que desaparecieron en ese canje que hice con aquella comiquería así que le sacamos el nylon yo guardo todos estos papelitos que vienen acá que es esta sombra bueno que viene con la información otra vez del libro en particular y acá tenemos la caja entonces sin el envoltorio así se ve el borde del libro batman hush love lee williams con los maravillosos dibujos de jim lee acá vemos voy a sacarlo es más fácil de manejar la caja así ahí está el olor a tinte papel me encanta y acá tenemos la tapa de esta edición como verán es mucho más grande que las ediciones normales son los absolute edition que es la edición más lujosa que saca dc comics en españa hubo varias está la de nil adams de deadman que también tengo es una edición muy parecida básicamente si no es la misma pero bueno nada a ver si no tengo si no lo tengo todavía de los de las el vídeo de las tags no la diferencia para que vean con los cambios regulares bueno esto es el cartón de atrás pero es hasta acá no para que vean la diferencia de tamaños y bueno nada ahora voy a cambiar la cámara voy a usar la cámara de mano para mostrarles el interior del libro mientras vamos charlando sobre la historia ok 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 acabamos entonces ahí está la caja y la otra caja y aquí está el libro en particular tiene un das jacket con un poco de historia sobre la historia una especie de introducción a la historia misma que es un libro que tiene como textura cuando fuera en cuero no pasa que como se fuera el traje de batman sería show and manhash bolsitos de el maestro jim lee 2005 como contratapa interior bueno los clásicos momentos absoluto absoluto bad manhash todo tipo de información sobre esta edición para los que quieran hacer pausa y ver en detalle toda esa información otra introducción otra introducción de chef lloyd y jim lee también para el que la quiera leer una mínima repasada pueden hacer las pausas y leerlo aparentemente es bastante amplia esta entrevista introducción para el que le interese aquí puede hacer zoom pausa ok y más seguimos con más muy bien y arranca la historia que jim lee en scott williams hacen unos trabajos maravillosos sin que es una muy buena gráficamente es excelente por eso se hizo obviamente tan tan famosa y la historia está muy buena esto es splash page o páginas completas esto no es una splash page es una página completa es impresionante muchos tienen esto en póster ¿no? el trabajo de jim lee y todo el equipo de entintado de coloreo el coloreado está es excelente es realmente visualmente es maravillosa es una historia clásica donde batman empieza a investigar crímenes como siempre al mejor estilo batman me imagino que todos ustedes ya han leído esta historia es extremadamente famosa y bueno dentro de sus investigaciones se encuentran con un nuevo villano que se llama Hush creo que en España le pusieron silencio batman silencio o algo así es muy muy buena el arte es magnífico la voy a leer solamente en esta nueva edición para para eso la compré para ver todos los el dibujo todo más grande es excelente este este es un splash page obviamente de killer crack acá peleando con batman gatubra allá en el fondo muy bueno la verdad que es una historia donde mantienes el suspenso de quien está manejando alguno de los clásicos villanos de ciudad gótica manipulándolos contra batman que bueno es que no necesitan mucha ayuda para hacer manipulados contra batman pero aún así lo hacen uno atrás del otro es realmente muy interesante aparecen varios personajes clásicos del universo de batman como no solo gatubela sino dentro de los de ladros héroes también estos dibujos son magníficos estas páginas son increíbles por eso jim lee es uno de mis favoritos este a batman lo drogan lo envenenan lo intoxican lo cagan a trompadas lo agarran a los golpes obviamente están muchos de los villanos clásicos es muy 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 buena la historia mientras batman va investigando tratando de ver quien es el responsable de la manipulación de todos los héroes acá bueno acá la la capucha de batman lo protege contra quienes se la quieran quitar el traje electrocuta hay de todo aparece obviamente huntress es genial visualmente es genial el desarrollo de la historia es muy interesante es muy intenso realmente lleva el suspenso casi hasta el final te lleva por un lado pensando que es uno después resulta que no es ese puede llegar a ser otro es realmente muy muy interesante en mi opinión lo que falla es como muchas veces es el final las expectativas que se creen son tan grandes tan grandes este es buenísimo que el final no sé yo esperaba más al final este es un amigo de Bruce Wayne que aparece casi al comienzo de la historia como verán un poquito más avanzado y cuentan su relación con niños en este estilo de dibujo también muy 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 bueno este que es un gran cirujano y Batman continúa tratando de averiguar quien es el que está manipulando todo quien está matando a gente que no me acuerdo todos los detalles lo leí hace rato pero es realmente muy bueno y como les contaba al final medio que a mí me decepcionó un poco por el hecho de que nada las expectativas fueron muy altas esperaba no sé algo más acá tenés está Superman no no podía faltar una de las grandes batallas de Batman Superman Superman está bajo el poder de Poison Ivy con unas esporas polen más de lo mismo pero sin duda una batalla épica este en todos los aspectos más allá del por qué la verdad que quisiera hacer un zoom en cada uno de los cuadros pero es que es muy difícil mucho tiempo este realmente Jim Lee sabe lo que hace hasta bueno finalmente se descubre quien es el responsable de todo esto este y por qué se van descartando todos los otros todos todos los otros enemigos mientras Batman hace detective este es realmente muy 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 bueno mientras pasa en la galería de villanos obviamente no podía faltar el Joker que en este caso Batman le da la paliza de su vida creo que la mejor paliza que le da Batman en su historia en mi opinión le da le da para que tenga guarde y reparta ya que Batman está desesperado ya por encontrar al responsable piensa que es obviamente el Joker mientras la historia sigue avanzando los cambios de estilos son hermosos realmente es una obra maestra Hush como decía quizás quizás no al final pero se las recomiendo a todos miren esto que maravilla esta edición como todos los apps de los ediciones van de los generalmente de los 100 a los 150 este actual es 100 se consiguen estas ediciones en particular como ya son viejas y se vendieron hasta el retasgo se consiguen relativamente baratas están unos 50 dólares o menos en internet para el que le interese comprarla obviamente son inglés una vez más vemos a Batman y Nightwing fantástico este es Hush aquí con la moneda de Harvey Dent la verdad que está muy bien escrita te lleva a la historia junto con Batman a creer que cada uno de los enemigos de Batman tiene un rol muy importante para jugar o que cada uno de ellos es el responsable de todo esto y vos vas creyendo que así es y descartando junto con Batman a todos estos personajes mientras seguís avanzando en la historia realmente está muy bien escrita por Jeff Lover está magistralmente dibujada por Jim Lee lean Batman Hush Batman Silencio como le hayan puesto voy a tratar de avanzar un poco más para que no se me aburran y para llegar al material extra miren pasas hasta pensar obviamente que es Jason Todd el Hush es muy bueno esto conversaciones muy interesantes que tenemos entre Jason Todd y Batman o quien sea tiene que leerlo dibujos de momentos clásicos con acuarelas magnífico 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 le da reparte trompadas a diestra y siniestra toda la serie está muy bueno es un Batman bastante mucho más violento de lo normal Hush Covers acá entramos un poco en las extras que son las portadas que maravilla cada una es un póster es realmente impresionante cada una es un porte tiene un muy buen tamaño como verán los lápices de Jim Lee son buenísimos aunque muy difícil encontrar un personaje que se ría dentro de los lápices de Jim Lee los personajes que usa Jim Lee a veces tienen una mueca como que sonríen pero eso es todo magistrales magistral trabajo de Jim Lee vamos a Russell Gould esto es galería no galería de héroes galería de villanos más tapas esta es básicamente la versión opuesta a la que vimos al principio este es uno se usó mucho para las tapas de los tray paperbacks que bueno y anotaciones página por página de Jim Lee no Hash Annotated by Jim Lee esta miniserie también salió totalmente a lápiz podés comprar la edición totalmente a lápiz quizás la compran un día porque realmente es muy buena montón de material extra sobre cada uno de los personajes escenas muy bueno muy muy bueno obviamente las mujeres de Jim Lee son impresionantes diseño de página muy buena yo creo que esto en superman como se llama for tomorrow la otra que hizo Jim Lee también tengo el absoluto otro día la mostraré si les parece podemos ver el absoluto de superman también también tengo los dos absolutos de batman y superman la serie que arranca con Apocalipsis y Public Enemy enemigo público si les interesa podemos hacerlo también simplemente me lo dejan en los comentarios los bocetos y dibujos impresionantes muy buen material extra Huntress Batimovil Motos Joker Selina Kyle Batman y Joker obviamente se lo dedicó a Federica de algún fan otros bocetos y dibujos muy bueno mira que es esto supongo que este no cuenta para mi colección de dibujos firmados dedicados no que lo haré prontamente así que no cuenta pero están buenísimos si o si están espectaculares muy bueno los materiales extras muy bueno así que bueno la historia está muy buena muy atrapante el arte es magistral algunos diseños de páginas acá como las páginas fueron quizás evolucionando no del boceto del diseño de página a la página terminada a lápiz otra vez de los bosquejos y bocetos a las páginas terminadas por suerte hay mucho de esto que como fanático uno lo disfruta muchísimo acá hay más unos dibujos de Jim Lee que se utilizaron para las estatuas que obviamente ya se consiguen no son tan difíciles de conseguir se hacen los bocetos y después tenés la estatua más estatuas Huntress Joker más bocetos de personajes Hash Poison Ivy y unos diseños que ya vimos arte que fue cambiado modificado y explicaciones de los cambios que se hicieron y por qué se cambiaron a veces los cambios son mínimos pero bueno si el editor lo cambia hay que cambiarlo acá por ejemplo tenemos a Batman con capucha y acá ahora tenemos sin capucha no tenemos Nightwing colgando desde arriba tipo Spiderman y acá más la clásica Nightwing desde abajo al lado de Batman miren esto que bueno impresionante impresionante Jim Lee es uno de los grandes dibujantes y en mi opinión el mejor dibujante de Batman de todos los tiempos Superman me encanta de Jim Lee pero prefiero sobre Jim Lee a John Byrne pero para Batman Jim Lee es el mejor me encanta Fabok me encanta Manapool me encanta Rizzo pero Jim Lee para mí es el mejor dibujante de Batman realmente la presencia que tiene Batman con el lápiz de Jim Lee es impresionante increíble 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 un poco de reconocimientos perdón mi teléfono arrancó de una biografías ya terminamos ya terminamos ya terminamos un poco más de información y la contratapa esto es igual al otro con información de Jeff Loeff Jim Lee y Scott Williams así es bueno esa fue el Absolute Edition de Batman Hush o Batman Silencio creo que lo pusieron en español una vez más espero que les haya gustado estas ediciones Absolute son hermosas con mucho material extra en general con mucho material extra todas vienen en caja y recopilan sagas o partes muy importantes argumentales muy importantes de distintos personajes y en algunos casos series completas por ejemplo ahora me conseguí finalmente el Absolute número 1 de Prometea que el único que me faltaba son 3 para completar toda la saga de Prometea ya salieron 2 de Transmetropolitan estoy esperando el tercero para cerrar todo Transmetropolitan en este caso es solamente una saga dentro de la revista creo que salió nada Batman Detective Comics van alternando entre esas revistas para poder seguir la saga fue recopilada de todas formas había así por haberse en digital en tapablan en tapadura en overside hardcover en Absolute Editions de todo tipo fue en blanco y negro solamente con lápices que posiblemente me consiga esa edición para disfrutar de los dibujos a lápiz de Jim Lee en mayor profundidad pero bueno se puede conseguir en todos los idiomas como les dije es una historia que me gustó muchísimo te lleva de la nariz de la primera página hasta la última está muy interesante muy atrapante el suspenso es increíble el final como siempre digo y casi siempre me pasa el final me dejó en la boca un sabor a poco esperaba más del final se ve venir un poquito la sorpresa no es tan grande no me acuerdo cuántos son si son no sé 12 números o 10 números si son 10 del 1 al 9 venís que no puedes creer todo lo que está pasando y después lo terminan en el principio del último capítulo del anterior medio que se te muestran muy tontamente quién es el responsable de todo esto y se resuelve de la única manera que podría terminar usualmente este tipo de historias de Batman aún así es buenísima es espectacular Jeff Lowe hace un gran trabajo como guionista como tantas otras cosas que él hizo como guionista especialmente de Batman Jim Lee hace un trabajo inmejorable en mi opinión con Williams los colores todo es buenísimo ustedes lo vieron es impresionante ese fue el Absolute Edition de Batman Hush o Batman Silencio espero que lo hayan disfrutado por favor díganme en la parte de abajo en los comentarios preguntas comentarios lo que ustedes quieran si les interesa seguir viendo de este tipo de ediciones y cuáles les interesa que yo tengo unas cuantas voy a tener unas 30 entonces si les digo todos se van a aburrir pero bueno nada si me tienen algunos nombres de alguna que les pueda llegar a interesar si lo tengo con mucho gusto haremos el video así que bueno muchísimas gracias por su tiempo muchísimas gracias por ver y nos estamos viendo en la próxima cuídense chao